En las buenas y en las malas, hinchas organizaron un banderazo en los exteriores de la videna para mostrar su apoyo a la selección peruana en este complicado momento en las eliminatorias. En los peores momentos estamos aquí en las buenas y en las malas. En las malas más se ven los verdaderos hinchas. Siempre contigo Perú, en las buenas y en las malas. ¡Vamos Perú! El bus de la selección salió del recinto deportivo en medio de cientos de personas. En su llegada al hotel, el equipo de todos fue recibido por una multitud. Por supuesto, los jugadores salieron del hotel por unos minutos a agradecer por el incondicional apoyo. A pesar de los malos resultados, varios hinchas mantienen la confianza en la selección y son conscientes de que su apoyo es crucial para levantar este mal momento deportivo. ¡Gracias!